hola chicos estamos en otro vídeo por el canal de lego y pues vamos a hacer un puente entonces vamos a iniciar ok ahora vamos a hacer y lo hacemos dos veces ahora vamos a hacer esto que enfoque bien y lo ponemos acá y le hacemos dos veces y ahora vamos a hacer esto ok y tenemos esto ahora volvemos a hacer este y lo ponemos aquí lo ponemos lo juntamos y listo chicos ya está nuestro puente pueden hacer maquetas chiquitas entre otras cosas y listo chicos me despido bye bye y lo ponemos a hacer este y lo ponemos a hacer este video